¿Qué es la gestión de la seguridad de la información? El esquema nacional de seguridad, la ley orgánica de protección de datos y la ley de protección de infraestructuras críticas. Entre las funcionalidades con las que cuenta Epulpo está el inventariado y gestión de activos, el análisis y gestión de riesgos de los activos basado en la metodología MAGERIT, el módulo de gestión de incidencias y peticiones de servicio, la gestión documental que nos permite controlar toda la documentación que se genera, la gestión de planes de acción que nos permitirá realizar el seguimiento y control de las medidas a aplicar, generación de informes a partir de la información contenida en Epulpo, teleformación y cienciación de los usuarios para dar cobertura a la estrategia formativa de la organización, el módulo de cuadros de mandos, métricas e indicadores para la medición de objetivos, módulo de funcionalidades de protección de datos que permite la generación del documento de seguridad, el registro de los ficheros de protección de datos y la gestión de los derechos ARCO, análisis de impacto y continuidad de operaciones haciendo uso de la herramienta Pilar y el módulo de vulnerabilidades Software. Epulpo integra distintas herramientas de software libre de forma que el resultado es mucho más que la suma de todas ellas, gracias a los desarrollos que ha realizado Ingenia para potenciar las actuales funcionalidades y aumentarlas. Epulpo cuenta con un asistente que permite acceder de forma sencilla y directa a la funcionalidad que se requiere para ejecutar un control o un requerimiento de una norma. Vemos a continuación el asistente del sistema de gestión de seguridad de la información. El módulo de gestión de activos permite el inventariado automático de activos tales como equipos Windows, Linux, Mac, Switches o routers. Además, permite introducir nuevos activos de forma manual, como pueden ser servicios y procesos de la organización. Una vez inventariados los activos, los podemos gestionar desde el módulo de gestión de activos. El módulo de Tickets permite la gestión de incidencias y peticiones de servicio de la organización. Entre otras características, este módulo cuenta con un workflow para la resolución de los tickets. Permite asignar, bien de forma manual o automática, las incidencias a un técnico para su resolución. Planificar las intervenciones, dejar incidencias en espera o añadir costes por tickets, ya sea por horas, pijo y de material. El módulo de análisis y gestión de riesgos integra la herramienta Pilar. Esta herramienta hace uso de la metodología MAGERIT. Permite estimar la magnitud de los riesgos a los que está expuesta la organización, seleccionando e implantando salvaguardas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. Este módulo también nos permitirá realizar el análisis de impacto o vía. El módulo de gestión documental facilita las tareas de gestión de documentos al contemplar opciones de control de acceso a la documentación, aprobación de documentos, gestión de históricos o búsqueda, entre otras. Como consecuencia de un análisis GAP, un análisis de riesgo o un análisis de cumplimiento de la protección de datos, pueden emanar diferentes líneas de acción a ejecutar. EPULPO proporciona el módulo de gestión de planes de acción para la correcta gestión de dichas líneas de acción a modo de proyectos. El módulo de generación de informes permite la generación de documentos basado en plantillas, a partir de la información que contiene EPULPO. El módulo de formación y concienciación permite la gestión de cursos y contenidos asociados con la seguridad de la información, permitiendo además una fácil interacción entre los autores y los alumnos o entre los propios alumnos. El módulo de cuadro de mandos permite la generación de un cuadro de mandos personalizado, basado en métricas e indicadores obtenidos de manera manual, automática o calculada. El módulo de protección de datos permite la generación del documento de seguridad, el control de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y la gestión de los derechos ARCO. Para más información visite nuestra página web www.epulpo.com